Abogemos a Cristo reino, gloria a Cristo Jesús, cielos y tierras, bendecidas, Señor. Amor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor siempre a ti, Dios te amó. Amor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor siempre a ti, Dios te amó. Jesús ha venido a este mundo a salvar a cada uno de nosotros. Jesús ha venido a este mundo a liberar a cada uno de nosotros. Jesús ha venido a este mundo a perdonar los pecados de todo el mundo. Jesús ha venido a este mundo a sanar todas las personas enfermas. Y por sobre todo, Jesús ha venido a llenar al Espíritu Santo. Y todo lo que conlleva el Espíritu Santo, valentía, amor, paz. Abogemos a Jesús en la presencia de ti. Solamente la presencia de Jesús tiene un poder sanador. La presencia de Jesús tiene un poder consolador. La presencia de Jesús nos va a liberar de los malos hábitos. Entonces, con esperanza y confianza, vamos a mirar al Espíritu Santo. Tenemos que tener fe y confiar en la presencia de Jesús. Cualquier cosa que nosotros hemos podido perder en nuestra vida, Jesús no puede dar el doble. Si hemos perdido nuestra salud por alguna enfermedad, Jesús nos puede dar el doble. Si hemos perdido nuestras riquezas, Jesús nos puede dar el doble. Si hemos perdido nuestras riquezas, Jesús nos puede dar el doble. Si hemos perdido la paz y la alegría, Jesús nos puede dar a nosotros y a nuestra familia la paz y la alegría. Si hay algún problema en nuestras relaciones, Jesús nos puede restablecer todo. Para Jesús no hay nada imposible. Cada cosa es muy posible para Él. Jesús está aquí. Jesús ha dicho a través de los profetas por Jeremías ¿Hay alguna cosa imposible para mí? Yo soy el Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Jesús está aquí. Miren a Jesús con esperanza y fe. Estrecemos el amor de Jesús. Entreguemos nuestras familias. Entreguemos nuestra mente y nuestro corazón. Entreguemos nuestras enfermedades y nuestro sufrimiento. Entreguemos a nuestro párroco y a nuestra parroquia. Entreguemos nuestro país, nuestros políticos y nuestros presidentes. Entreguemos todo a Jesús. Si usted tiene alguna duda en su mente, entreguéselo a Jesús. Si hay alguna pregunta en su corazón, dénsela a Jesús. Entreguemos toda nuestra fe. Parémonos y veremos a Jesús. Por favor, párense todos y veremos a Jesús. Jesús dijo, He venido a sanar las enfermos y a las enfermedades. Él habló a través de su profeta Jeremías. Heal me Lord, that I may be healed. Please repeat, heal me Lord, that I may be healed. Sana al Señor por ser sanado. Sana al Señor por ser sanado. Estamos en la presencia del Dios sanador. El Dios que ha sanado, ha muerto y ha resucitado por nosotros. El Señor que ha sufrido por nosotros. Él tomó todas nuestras penas y sufrimiento. Él tomó todas nuestras necesidades. Tomó todos nuestros problemas. Él no hay nada que no pueda solucionar en nuestras vidas. Levanten nuestras manos. Levanten nuestras manos. Miren a Jesús con fe. Levanten nuestras manos. 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 Ponga sus dos manos en su cabeza. Jesús está tocándolos y sanándolos. Nuestro Señor está poniendo sus manos sobre ustedes. El Señor nos está sanando y nos está liberando. Si Dios nos toca, habrá una diferencia en nuestras vidas. Si Dios nos toca, todo será distinto en nuestras vidas. Solo tenéis que creer que Jesús nos está tocando y nos está sanando. Creer que Jesús nos está liberando. Ofrezcan a Jesús todo nuestro sufrimiento y nuestras enfermedades. Y ustedes también tienen que rezar por todas las personas que tengan las mismas enfermedades de ustedes. Ellos también necesitan ser tocados y sanados. Señor, nosotros podrán por todas las personas que sufren y están enfermas. Todo lo que está aquí presente. Y toda su familia. Y aquellos que no pudieron venir hoy día. que están... que están... que están... lo que ya fueron antes. que cada uno de nosotros y que ellos reciban una sanación. Nosotros rezamos por todas las enfermedades de nuestra cabeza. Nuestros ojos, nuestra nariz y nuestros oídos. nuestra garganta y los hombros. Todos nuestros órganos internos. Todos nuestros órganos externos. Todos los órganos externos. Todos los que necesitan ser sanados. Todos los que necesitan ser sanados. Todos los que quieran ser liberados. En el Santo Nombre de Jesús. En el Santo Nombre de Jesús. En el Santo Nombre de Jesús. Que haya sanación y liberación. Que cada uno sea tocado y sanado. Que cada familia sea bendecida. Que cada persona sea bendecida. Que cada persona sea bendecida. Que cada persona enferma sea sanada. Que cada persona enferma sea sanada. Que aquellos que ayudan, recuperen la fe en Jesús. Fe en el Santo Sacramento. Que haya paz en la familia. Que todos los maridos y mujeres sean bendecidos. Que cada niño sea bendecido. Que cada niño sea bendecido. Que la juventud sea bendecida. Que todos aquellos que tienen problemas para estudiar, se han liberado. Y todos aquellos que no pueden dormir, pueden dormir bien. Que todas las mentes que están confusas, sean calmadas. Que todos aquellos que tengan más lleno, también sean bendecidos por la sangre de Cristo. Que todas las personas sean bendecidas y sanadas de la mente y del alma. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y cuáles seguimos! ¡Volga ontí saludos! ¡Gracias que somos! ¡Girl! ¡Aleluya! 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 Ahora vamos a rezar por las peticiones que las levanten para poder rezar por esas peticiones que ustedes han estado a ti. Pongan su mano derecha sobre las peticiones. Todas las peticiones de sus necesidades y de sus esperanzas. Ustedes tienen estas peticiones. Ustedes tienen estas peticiones. Ustedes no se olviden de estar con esa persona que tienen los mismos problemas de ustedes. Que miles de personas hacían estas peticiones. Que todas tus reacciones sean oídas. Y tengan por la vuelta hacia Jesús. Señor, por favor, apoye estas peticiones y respóndelas. Bendigan a la juventud y a las familias. Que sean sus testigos. Aleluya". Aleluya". Aleluya. 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 Agradecid mi Alybillica ybing promeso en tu promesa. Aleluya. 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 En el nombre del Padre, el Padre, el Padre y el Padre Santo. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. En este momento, en este corto periodo de tiempo, muchas personas han recibido el amor de Dios. ¡Aleluya! ¿Cuántos de ustedes se sienten que están llenos del amor de Dios? ¡Aleluya! 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 ¿Cómo nos llenamos del amor de Dios? Cuando nos llenamos del Espíritu Santo, estamos llenos del amor de Dios. ¡Haléluya! Romanos 5.5 A través del Espíritu Santo que entra a nosotros, somos llenos del amor de Dios. ¡Haléluya! ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo, por favor? Algunos de ustedes que no pueden escuchar bien, el Señor les está mejorando el oído. Si no pueden escuchar bien con el oído izquierdo, ponganlo abiertos y cerren el oído izquierdo. Si no pueden escuchar bien con el oído derecho, ponganlo abiertos y cerren el oído izquierdo. ¡Haléluya! 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 So, if anybody can hear better, raise the right hand. Si alguien siente que puede escuchar mejor, que levante la mano. If we can hear better, we will come here. Oiga la mano, que es ahora escuchan mejor. Those who can hear better. Los que puedan, han sido jurados, que escuchan mejor. They can come and stand here and work with the Lord. Vengan adelante, los que están escuchando mejor, que están siendo sanados. ¡Haléluya! 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 Que no están durmiendo bien, hoy tendrán un buen descanso. ¡Haléluya! ¡Buenos días! Todos escuchan aquí en este audio. Adelante, escuchame por favor. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo sin escuchar bien? Ah, un año de los tres años. ¿Y ahora? Y me hice exámenes y le llamé a esto y me ayudaba totalmente. O sea, no escuchaba perfectamente nada, pero ahora no escucho. Escucho un poco más con este, pero tengo más audición de esto. ¿Mejoras audiciones en el día que estaba en mi canal? No, estaba en mi canal. Estaba en mi canal, estaba sorda en mi canal y ahora está escuchando mejor. Muy diferente. Había sido, según mi diagnóstico, médico. Había habido una infección viral, alcohol y su lavado. Y eso, a lo mejor. Y ahora está mejor. Gracias, señor. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Muchos años. Más de diez años. ¿Qué tenías esta vez? Escuchaba menos por el oído derecho. ¿Y ahora? Y ahora me tapé este oído y te escucho mucho. ¿Hace cuánto tiempo? Sí. Tienes mucho menos poca audición para el oído derecho. Lo estoy escuchando así. Escucha normal y tenía un enfermero profesional. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias. Adiós. Adiós. Yo de los diecisiete años. Porque normalmente, tengo mis amigas que están muy expuestas y grandes. Y a los diecisiete años me quisieron operar. Me hicieron un tratamiento. Y a mí, normalmente, estoy de izquierdo. Todavía me falla. O sea, me duele, me arroba esta amigas. Ahora ya voy a tener el mejor que se lavará y convoc diarrhea en el tapón. Estoy bien, muchas gracias. Gracias. ¡Aleluya! ¿Cuánto año? ¡Cuarenta! ¡Disas y está aquí! Jesús es el Salvador. Gracias. Gracias. Hay algunos que no pueden hacer una confesión de la madre de la confesión. No pueden hacer una confesión de que no se confiesan la confesión. Así que 8 personas han dado el don de la sacramenta de la confesión. Hay aquí 8 personas que no se confiesan regularmente y a partir de este momento van a hacerlo una vez antes. Gracias, señor. Algunas personas piensan que cometan un suicidio debido a un desfile. Hay algunos aquí que están tan desesperados que están pensando en suicidarse. El Señor en este momento nos libera de eso. Amén. 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 El salto 118, 17. Dice, no moriré, sino que viviré para poder narrar las fiestas de Yahweh. ¡Aleluya! 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 Cuando se Galileo venga aquí, milagros y lluvias, tener en rendimiento y se pongo muy bien, por favor! Tiene forma de breatharte, que veran la mano los que sienten sanación. Maybe there are more than 50 people raising their hand ¿Qué buena es la mano lo que está sacando? Muchos no recibieron las acciones ¡Aplausos! Sí, les quiero avisar Nadie recuerda la patente De tal manera que hay un automóvil Que... Volta Volta a un chico De color ¿Vís? Y la patente es 9084 Por favor, que saquen el automóvil Que hay gente que está enferma